En la cabina Activia muchas mujeres aceptaron contarnos cómo disfrutan un verano sin hinchazón. Cuando tú me recomendaste Activia yo no te creí. ¿Por qué no me creíste? Porque eres muy flaca. La delgadez no tiene nada que ver con el tema de la hinchazón. Yo opté por tomar Activia y vi resultados y yo por eso estoy acá, porque yo quiero compartir. Pero yo al principio yo no creía. No, es que nadie cree, pero uno tiene que probar y ser constante para darse cuenta de los resultados que uno obtiene. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que uno se siente cómoda, cómoda con lo que uno supone. Siente el verano con Activia. Siente a pleno tus emociones. Nuevo Speed Stick Stengar. Te mantiene seco, protegido y ayuda a combatir las manchas. Speed Stick Stengar. Protección que ayuda a combatir las manchas amarillas. Pase, lo que pase. Nuevo Speed Stick Stengar. No le da chance al sudor. Speed Stick. Dos veces más protección. Este verano, prueba el nuevo y refrescante sabor pomelo rosado. Te sientes bien, te sientes livial. En la cabina Activia muchas mujeres aceptaron contarnos cómo disfrutan un verano sin hinchazón. Cuando estaba hinchada, me dan ganas de andar en pijama todo el día. Me probaba diez veces la ropa y nada me quedaba bien. Empecé a tomar Activia y me dio muy buen resultado. Mi autoestima está arriba. Pucha, es agradable ponerte la ropa y que no se te salga el rollo. Poder ponerme chor. A los niños les aburre la leche, así que con el yogur es una buena alternativa. Eso es esta. Siente el verano con Activia. Siente a pleno tus emociones. ¿Dónde está la mayor concentración demográfica de América del Sur? No, Gat. ¿Por qué no le preguntáis al cabezón mejor? Ay, no sé. Mejor le pregunto al cabezón. ¿Y no le preguntáis al cabezón? Sí, el hijo va a llamar al cabezón. Él es Carlos Sepúlveda, el cabezón. Entrena a su cerebro para la PSU en Preutech. Prepárate para la PSU en Preutech. Con el nuevo sistema PSU Trainer. Identifica tus errores, repara por ejes temáticos y enfoca la carrera que tú quieres. Preutech, único con estrategia de activación neurosináptica. Preutech, entrena a tu cerebro. La piel dice todo de nosotras. Es como si fuera la primera que se da cuenta cuando nos pasa algo. Nos dice cuando tenemos vergüenza. Muchas veces nos dice cuando estamos enamoradas. Y otras, eso que no queremos que nos diga. Y hasta es capaz de decirnos cuando una canción es mucho más que una canción. Muchas veces lo que nos pasa, nos pasa por la piel. Por eso te presentamos tus nuevas Heinz. Una línea de cremas tan única como tu piel. Heinz, hay una para tu piel. Así que nosotros crecemos el producto SEDAT Climatresist porque en Chile el clima es muy extremo. El clima tiene mucho sol, el sol, el aire, así que producimos ese producto para luchar contra esos frutos. Te invitamos a probar los nuevos y deliciosos sabores de galletas Quaker. Chocolate amargo, frutos rojos y nuez y cocoa. Quaker, más avena, más vida. Ahora con tus helados Trendy, Colombia, Miliquito, Tucutucu, Piña Colada, Paddy Choc y Goin, te llevas un Trendy Mini Skate con tu palito marcado más 500 pesos. Además, entra a TrendySKT.cl, registra tu código, participa y gana espectaculares premios. ¡Trendy!